Manuel y Modesto se ganaron sus 100 millones en la lotería. Y ahora estos nuevos ricos vuelven recargados. Pero de nada sirve el dinero para esta misión. Conseguirle novia a Modesto. No tengo suerte en el amor. Pero Modesto, ¿qué te pasa? Pa' mí que él se va a quedar soltero toda la vida. Oye, no hay forma de conseguirle una novia. Y mientras llega el amor... Hay que abrirles el corazón, Manuel. Y el bolsillo. Estos hermanos tendrán que resolver otros problemas de millonarios. Señores, se encontraron a Susana. Miguel Céspedes y Raymond Pozo. Los reyes de la taquilla dominicana. En su gran regreso... Lótoman 2.0. Estreno en Domingo Estelar. Domingo, primero de diciembre. A las 9 p.m. 6 pacífico. Por Cine Latino. 신나. El programa de menudo.